No sé por qué, quiero traer, quiero traer porque tú, porque tú ya no estás, más me quedan hoy de ti, tu rostro que no olvide, busco tristes cuando te vivas. No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás, tú ya no estás, también mi corazón, tu rostro que no olvides. No sé por qué, tú ya no estás, también mi corazón, tu rostro que no olvides. ¡Espérame! No sé por qué, tú ya no estás, también mi corazón, tu rostro que no olvides. No sé por qué, tú ya no estás, también mi corazón, tu rostro que no olvides. Pero estás tan lejos que quizás te olvidaste. Por eso, quise recordártela y decirte. No sé por qué, tú ya no estás, también mi corazón, tu rostro que no olvides. Y por qué, tú ya no estás, también mi corazón, tu rostro que no olvides. Espérame, espérame 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 sin evitar que miraran por acá que se arranca y lejaran sin esconderte nuestro querer tu actitud la vive enerva que siempre está frente a lo que no tienes ni confianza tenes que te engañarás si estás haciendo la balanza y si te tengo vuelto más porque yo quiero lo quiero buscar el amor sin evitar que miraran porque yo quiero que seas blanca y lejana sin esconderte nuestro querer todo es mal aconsejado porque amor me consentí y me amarga mi amor ella quisiera sufrir y desterraron a bebido no podré donde salir mi amor ya está perdido ella sufrir es para mi mi amor ¡Bravo!